bienvenidos en este vídeo te voy a explicar de una manera práctica y sencilla cómo identificar o detectar las fallas eléctricas más comunes de nuestro aire acondicionado split una de las principales fallas que te puedes conceder es que el ventilador funciona y el compresor no cuando pasa esto debes quitar la tapa del compresor que es la bornera ya yo lo hice anteriormente ya lo saqué para ahorrar tiempo si aquí entonces que revisamos nuestro protector térmico si el ventilador prende y el compresor no prende lo primero que revisamos el protector térmico lo sacamos aquí y medimos la continuidad de los protector térmico desde acá hasta aquí medimos continuidad si está abierto está dañado el protector térmico que aquí cuando hay un consumo corriente una falla electricidad esto se quema y el protector térmico se abre esa es una de las principales fallas aprovechamos que está abierto seguimos con la segunda puede ser que los terminales del compresor estén quemados hayan tenido un golpe de electricidad y pasa esto pasa esto esto genera o crea un falso contacto y esto hace que nuestro compresor no no encienda otra de la falla que igual presenta que no que el ventilador está encendido y el compresor no también son los contactos del del capacitor de marcha si igual los terminales de sulfata en terminar se quema no hay buen contacto y esto hace que también este haga que el compresor no no encienda no prenda porque hay otra de la falla es que bueno igual nuestro motor ventilador enciende vi que los terminales están buenos el protector térmico está bueno los terminales el capacitor está bueno pero aún no enciende tú la metes corriente el compresor intenta arrancar y no arranca es allí donde tienes que probar si el capacitor de marcha está dañado si está dañado debes tomar una foto ver cómo van los cables comprar uno y reemplazarlo para instalarlo y probarla que el compresor funcione correctamente otra de las fallas es que te prende el compresor frente el ventilador pero en este caso gira lento si si gira lento es el capacitor que está dañado medimos el capacitor del ventilador confirmamos que esté fuera que esté fuera de rango y si está de fuera de rango reemplazarlo como lo verificamos con el amperímetro chequeamos la capacitancia y ello viene de 2.5 de 3 si está fuera de rango se cambia recuerde que si el ventilador gira lento no extrae el calor correspondiente por eso se sulfatan los terminales se recalenta el compresor y se dispara por eso que tenemos que colocar el capacitor para que su giro sea al 100% otra de las fallas que se dañe nuestro motor ventilador sí porque confirmamos que tenía un voltaje que el capacitor del motor ventilador estaba bueno entonces allí no vamos a medir la continuidad y confirmar que las bobinas del ventilador están quemadas recuerda que en este vídeo estamos buscando de la manera más práctica y sencilla enseñarte las fallas más comunes eléctricas de nuestro aire acondicionado minisplén